Estamos con Cristian Prado. Cristian se trabaja en diferentes sectores. Ahí lo hemos visto con su motoguadaña y todo, haciendo la labor comunitaria, diríamos, en diferentes sectores. Hoy van a continuar en el sur. Sí, muchas gracias por la oportunidad, estimado al Sociedad Fabricio. Un cordial saludo a todos los esmeraldeños. Quienes hacemos Alcaldía de Esmeraldas, hemos tomado esta decisión de movilizar todas las direcciones en los diferentes puntos del Cantón Esmeraldas. Pero sí quiero puntualizar que este trabajo que nosotros venimos haciendo no es una visión improvisada. Recordemos que existe un COE cantonal que ya viene trabajando hace dos semanas junto con los compañeros médicos, los técnicos, junto con el Colegio de Médicos, preparando a la ciudadanía para un posible cambio de semáforo de rojo o amarillo. Lo recalco porque se dice que ya es hora de que se debe cambiar el semáforo amarillo. Estamos totalmente de acuerdo en que se debe reactivar la economía y se debe reactivar la producción, pero de una manera responsable. ¿Por qué lo digo? El criterio técnico de los especialistas, de los epidemiólogos, manifiestan que existe una tabla que se mantiene en pico elevado y que lo mejor que se puede hacer es mantenerse en rojo con las restricciones que lo mismo conlleva. Pero, a la par, el COE cantonal también tomó la decisión de darle la oportunidad al comercio de Esmeraldas que vaya abriendo paulatinamente sus negocios para ir enseñando a las personas de cómo es la nueva normalidad. Especialmente en los sentidos de los protocolos de seguridad al momento de atender, con el distanciamiento social, con el uso de la mascarilla, la utilización del alcohol o del gel, que son factores fundamentales que te lo dicta la OMS para evitar la propagación de este virus. Entonces, desde hace dos semanas hemos venido ya preparando a los esmeraldeños para este posible cambio de semáforo. Y en la actualidad, pues ya, como le decía, hemos movilizado las direcciones para que ellas se encuentren en diferentes puntos de la ciudad dándole ese valor agregado a este lindo cantón con el sentido de la limpieza, con el sentido del adesantamiento. Mira lo importante que está pasando en el basurero con los compañeros de ambiente, que están adesantando todo el sitio para mejorar y, más que nada, darle un aspecto distinto a la entrada por el lado de la vía Carlos Concha. De igual forma, las direcciones que se encuentran encargadas del sector, desde la Y de Vuelta Larga hasta León, de la otra dirección que está encargada, desde el redondel de Codesa hasta León, de los compañeros que están encargados de Invauto hasta la Policía Nacional, en Las Palmas, en el redondel de Tachín. Entonces, el equipo se ha dispersado en esta clase de acciones, pues obviamente con el erago de la compañera Lucía, para ya decirle al esmeraldeño que hay la posibilidad del cambio de semáforos, pero obviamente cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y eso es lo que nosotros como alcaldía estamos haciendo. ¿Ontimizando los recursos, atendiendo de a poco a los diferentes... Mire, lo que realmente se ha hecho como alcaldía es algo loable, increíble, sin recursos. Ya son prácticamente, estamos entrando al tercer mes que no paga el gobierno nacional las alícuotas al municipio para poder desembolsar esos recursos a sus funcionarios. Este gobierno no ha ayudado absolutamente en nada, ni con mascarillas, ni con los exámenes PCR, ni con las pruebas. O sea, realmente, como lo dijo un compañero transportista, a la alcaldesa, al cantón Esmeraldas, ha estado sola trabajando durante todo este tiempo de la pandemia. Aparte de la crisis económica del municipio de Esmeraldas, por el sinnúmero inconveniente, más la crisis económica del país, lo que se ha hecho, realmente se lo ha hecho de corazón, con convicción y con todos esos deseos de trabajar y de servir a un pueblo que realmente necesita que sus autoridades, como la que estamos representando en la actualidad, estemos trabajando a favor por cada uno de los esmeraldeños. Ha sido Cristian Prado, funcionario del municipio de Esmeraldas.